Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Esto dijo un periodista de The Objetive ayer en la cadena Copé con Juanma Castaño. Ceferín, ¿es una conversación en la que se habla de algo relevante del fútbol español? Se habla de Florentino. Madre mía, éramos pocos. Rubiales y Ceferín hablando de Florentino. Ya no me tires más de la lengua, pero se habla en términos muy llamativos. Muy llamativos para el cargo que ostentan los dos en ese momento, presidente de la UEFA y presidente de la federación. Dime solo una cosa, ¿quién está más duro con Florentino? Ceferín. Vale, mañana tenemos lío. Pero una cosa, la sorpresa no es que Ceferín esté duro con Florentino. La sorpresa es que Rubiales raje de Florentino. Porque recordemos que Rubiales estaba alineado con el Madrid y con el Barça para ir en contra de la Liga. Con lo cual, que Ceferín raje de Florentino, digamos que lo puedes esperar. Porque es verdad que tenía los enfrentamientos de la Superliga y todo eso. Pero claro, la historia es que Rubiales en esa conversación se alinea con... En la de mañana no se alinea tanto con Ceferín. Pero hoy en los audios que hemos publicado yo creo que sí que al menos Rubiales habla en unos términos del Madrino y del Barça. Yo creo que no neutrales, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, eso ya cada uno lo interpreta como quiere. Pero no, mañana el que está duro es Ceferín. Ayer estaba tan tranquilamente intentando conciliar el sueño después de un día ajetreado que tuve ayer. Y vi, para mi sorpresa, que un periodista del medio de comunicación que está poniendo a rabiar y a mamar y destruyendo de alguna manera la imagen, si es que se podía, ¿no? Como destruirla aún más de Rubiales, de Piqué, de Ceferín, Barraueza y del propio Messi. Y dijo esto, ¿no? O sea, que iba a haber más conversaciones y que Ceferino iba a hablar muy mal de Florentino Pérez. Y así ha sido. Y así ha sido. He decidido poner este extracto de vídeo para ahorrarme la introducción, para que entréis en contexto porque ya llevamos dos vídeos de esta saga, que por cierto, infinitas gracias por el apoyo que le estáis dando. Y bueno, voy a leeros lo último. Muy grave esto de Ceferín y ahora entiendo por qué hay cosas tan raras en la Champions alrededor de la figura del Real Madrid. Así que bueno, os pediría que compartierais este vídeo a mansalva, que llegue a cualquier madridista, para que sepan lo que se está cociendo en las altas esferas. Ya no solamente del fútbol europeo, sino del fútbol español, porque hay que recordar que Rubiales era expresidente, bueno, era presidente de la Real Federación, ¿no? Y que esta conversación la tienen los dos, más todo lo que hemos visto ya, ¿no? Que le des like y que te suscribas para que la familia madridista siga creciendo. Empezamos. Como la mayoría sabréis, tengo las gafas rotas hasta mañana, están convalecientes, ¿vale? Tienen una escayola en una de las patas. Así que pondré la noticia por encima mío para que no os moleste, bueno, que están daleadas, ¿no? Así que bueno, vamos a la noticia, ¿vale? De The Objective que han puesto, bueno, ha puesto patas arriba otra vez todo, ¿no? El presidente de la UEFA sobre Florentino Pérez en una conversación. Es un idiota y un racista. Esto es lo que dice Zeferín de Florentino Pérez en una nueva conversación. The Objective publica un intercambio de mensajes entre Rubiales y Zeferín en medio de la polémica de la Superliga. Lo firma Teresa Gómez que, por cierto, creo que tiene una charla increíble con Quillo Barrios en su canal. Así que os recomiendo que vayáis rápidamente a verla, ¿vale? En el año 2009, las relaciones entre el presidente de la UEFA, Alexander Zeferín, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, comenzaron a deteriorarse. El motivo es de sobra conocido y dura hasta día de hoy la creación de una Superliga Europea al margen de la UEFA. Una iniciativa impulsada por Florentino Pérez y a la que se opone frontalmente Zeferín. En aquel momento, el entonces presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, mantenía una estrecha relación con el máximo responsable del organismo europeo. The Objective ha tenido acceso en exclusiva a los mensajes intercambiados entre el ex directivo granadino y Zeferín, ¿no? El presidente de la UEFA. Y en uno de esos WhatsApp, Zeferín se refiere al presidente del Club Blanco en términos muy despectivos. Es un idiota y un racista. Después de ver esta animadversión y este odio que tiene el mandamás del fútbol europeo hacia nuestro presidente barra Real Madrid, porque al final van estrechamente ligados, ¿no? ¿Hay alguna duda de que podría haber habido algo extraño en emparejamientos, en decisiones? Lo que pasa es que el Real Madrid es tan sumamente grande que se antepone a toda esta clase de heces, ¿no? Como por ejemplo, la mayor hez es el bueno de Zeferín. Bueno, ya sabéis que es irónico, ¿no? Seguimos con el artículo, que no me quiero enrollar mucho. La conversación se produce en inglés, data del 6 de diciembre de 2019, esta en concreto es del 19. Ese día, Alexander Zeferín, el presidente de la UEFA, realizó unas declaraciones polémicas contra el plan encabezado por el Real Madrid para crear una Superliga Europea en la que solo participan los mejores clubes del continente. Zeferín consideraba que el proyecto arruinaría el fútbol y su entorno y lo calificó de egoísta y de egocéntrico, que arruinaría el entorno. El entorno a lo mejor se refiere a él, porque es que dejaría de trincar lo que trinca a día de hoy. Que no mueve ni un dedo, ¿vale? Pero trinca, pero trinca a unos niveles insospechados. ¿Vale? Esto es lo que le molesta realmente a Zeferín. Esto es lo que le molesta, ¿vale? Esto es lo que le molesta. Vamos a seguir, anda, porque me pongo de los nervios, ¿no? Horas después de estas declaraciones, en un mensaje enviado a Zeferín, el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le advirtió de que los medios de comunicación españoles le estaban poniendo en un aprieto para que se posicione en el enfrentamiento con Florentino Pérez, a Rubiales, ¿no? Dado su papel como vicepresidente de la UEFA y presidente de la Real Federación Española de Fútbol. O sea, más estrecha la relación imposible, ¿no? Y dice Rubiales, nosotros continuaremos fuertes. Es difícil para mí, pero hay que hacerlo. Y aquí vemos la conversación, ¿no? La voy a poner en grande para que yo también os la pueda leer, ¿de acuerdo? Dice lo siguiente Luis Rubiales, ¿no? El 6 de diciembre. Hablaré con Florentino porque aquí en España sí tengo en contra a Javier Tebas y Florentino me será imposible. Déjanos pensar qué es lo mejor. Es un hombre muy orgulloso. Así habla sobre Florentino Pérez, ¿no? Creo que podemos tratar de hablar y calmarlo todo, pero continuaré al 100% contigo. No te preocupes por eso. Es decir, quería hablar con Florentino Pérez para ver si podía paliar un poquito el asunto, minimizarlo, hacerle entrar en razón con respecto a la Superliga, que para él es difícil porque Florentino es su aliado para derrocar a Javier Tebas, cosa que me parece genial, porque Javier Tebas no os voy a contar la clase de ez que es, ¿no? Pero aquí Rubiales, pues, peca de querer de las dos, de los dos bandos, ¿no? A lo que le responde Cefenín. Yo también soy muy orgulloso, no te olvides. No quiero hablar con él, con Florentino. Bueno, solo lo haría por ti, es un idiota y un racista. No calmes las cosas por mí, ya no lo necesito. Lo que quiero es que seas fuerte, ¿no? Para enfrentarlo, ¿no? ¿Qué ganas de verín con que Rubiales sea fuerte con Florentino Pérez? ¿Qué hace uno de los mandamás, bueno, el mandamás de la Federación Española hablando con el mandamás de la UEFA en estos términos sobre Florentino Pérez? Es que, en fin, y de objective, ¿no? O de objective, como lo queráis llamar, seguramente se estén guardando cosas. De hecho, probablemente mañana tengamos otro capítulo de la saga, ¿no? Un racista y un idiota. ¿Por qué racista? ¿Por qué idiota? Yo me quedo, yo me quedo anonadado me hallo, ¿no? En fin, vamos a seguir. Rubiales menciona a Javier Tebas, presidente de la Liga, afirmando que algunos medios de comunicación estaban a sueldo de Tebas. ¡Vaya! Y Ceferin le responde con No te preocupes, siempre te apoyaré. El expresidente de la Federación estaba intentando, según se desprende de las conversaciones a las que ha tenido acceso este periódico, apaciguar la tensa situación en ese momento, bueno, que en ese momento existía entre UEFA y Florentino debido a la Superliga. Florentino, Bartomeu y yo estamos intentando buscar un candidato contra Tebas, pero creo que ahora Florentino está en mi contra. Esto lo dice Rubiales, ¿vale? Pero continuaré, la posición de la UEFA es la honesta. ¿Qué vas a decir tú, Rubiales? Estabas trincando de los dos lados, me cago, es que... Rubiales sobre Florentino es un hombre muy orgulloso, somos fuertes, si quieres puedo hablar con Florentino. Le respondió Ceferin a Rubiales en el mensaje lo siguiente, no obstante Rubiales insistió en la necesidad de calmar la situación por un motivo, si en España tengo en contra a Tebas y a Florentino, me será imposible, aunque recordó que es muy orgulloso Florentino, ¿no? El máximo dirigente del organismo europeo le respondió, pues bueno, esto ya lo hemos leído antes, yo también soy muy orgulloso, no lo olvides, no quiero hablar con él, solo lo haría por ti, es un idiota y un racista, no calmes las cosas por mí, yo no lo necesito, lo que quiero es que seas fuerte, ¿no? Fuerte, fuerza Rubiales, así te ha ido, crack, así te ha ido, ¿no? Ay, Dios mío, en concreto y según el mensaje de WhatsApp que obra en poder de The Objective, el pasaje clave de la conversación se produce en los siguientes términos literalmente, Rubiales, bueno, esto lo transcriben al inglés, esto, bueno, quien lo quiera transcribir o verlo en inglés, pues os dejaré el link por ahí, ¿no? También dice que The Objective ha decidido publicar esta conversación debido a un indudable interés informativo, ya que ayuda a entender el nivel de enfrentamiento entre Zeferin y Florentino Pérez a propósito del proyecto Superliga y la posición de Rubiales respecto a este conflicto. Además, la opinión de Zeferin sobre Florentino Pérez es especialmente relevante cuando faltan apenas unos días para que el club que preside el segundo dispute la final de la Champions League, es verdad, se van a sentar al lado, ¿no? en la final de la Copa de Europa, que es un torneo organizado precisamente por Zeferin, ¿no? Y es que el 1 de junio en Londres ambos se verán obligados a compartir palco, ¿no? para ver el partido Real Madrid-Borussia de Dortmund. Además, ya terminan, creo, por aquí, también dice que hay que destacar que en uno de los audios que ha revelado este periódico, Rubiales comentó que Zeferin había expresado su preferencia por el Barcelona sobre el Real Madrid, que esto es algo, esto es algo que comentamos ayer, ¿no? Y ya para terminar, dicen que hay tensión con Florentino Zeferin, quien asumió la presidencia de la UEFA en 2016, se encontró en 2019 en el centro del gran conflicto con la venada de que los clubes querían crear una Superliga al margen de la UEFA, una batalla que aún continúa a día de hoy con el presidente madridista, que emergió como uno de los principales defensores de esta idea, argumentando que un torneo de estas características generaría mayores ingresos y elevaría el nivel competitivo del fútbol europeo, cosa que yo también pienso, ¿no? Esta propuesta provocó una respuesta contundente por parte de Zeferin, que al ver que generaría más ingresos pero que él no se llevaría un duro, pues contestó, quien se posicionó en defensa de las competiciones tradicionales de la UEFA como la Liga de Campeones y la Europa League. Para Zeferin, la creación de una Superliga cerrada va en contra de los principios de la meritocracia y accesibilidad que defiende la UEFA. En diversas declaraciones, Zeferin ha subrayado que un torneo exclusivo dañaría el ecosistema del fútbol europeo, debilitando a los clubes pequeños y a las ligas nacionales. Bien, no sé si Zeferin se ha dado cuenta de los últimos acontecimientos, pero todo esto ha cambiado, Zeferino. En fin, una cosa queda clara. Zeferin odia a Florentino Pérez. Hasta el hecho, hasta el punto, de que en conversaciones con un representante del fútbol español o ex representante del fútbol español, como era el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, tienen intercambios de WhatsApp donde uno dice que Florentino es un racista, un idiota, una mala persona y que además tuvieron una charla telemática entre el mismo Zeferin, Rubiales, Piqué y Messi, donde durante casi una hora ponían a caldo a Florentino Pérez. Y hay gente que se pregunta por qué el madridismo se mete con UEFA, se mete con la Real Federación Española de Fútbol. Hay que recordar que el CTA pertenece a esta Real Federación Española de Fútbol. ¿Por qué nos metemos con temas? ¿Por qué nos cuestionamos todo? Aquí tenéis la prueba. Aquí tenéis la prueba. Y quien no lo quiera ver, o una de dos, o es antimadridista o es barcelonista, que viene a ser lo mismo, y tiene algún tipo de animadversión hacia Florentino o el Real Madrid o a ambos, ¿no? A todo lo que huele a blanco, ¿no? A blanco Real Madrid lo betesta. Y aquí tenemos una prueba más. La conversación de la vergüenza. Mañana tendremos más en The Objetive y este es el tercer capítulo, el tercer capítulo de un libro que se está tiñendo de putrefacción por parte de dirigentes como Ceferín, Rubiales y futbolistas como Messi y Piqué. Así que nada, ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto. Yo estaré ahí para leeros. Suscríbete, dale like, comparte y todo esto que se suele decir por YouTube si no intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. Qué vergüenza. Jerry, tío, puede que sea una tontería lo que te estoy diciendo, pero se me ha ocurrido, se me ha ocurrido que tú y Leo le mandéis una camiseta firmada o algo, alguna chorrada a Ceferín, ¿vale? y ya os digo yo, o mandamos a alguien para que lo recoja en vuestra casa y se lo lleven directamente a su casa. Creo que no va a perjudicar, ¿sabes? Creo que es un detalle, una tontería. Si tú ves que no es el momento, pues quizás yo esté equivocado, pero puede que ayude. Pero no esperarías a que se acabara el confinamiento si en total serán dos, tres semanas. Lo digo porque hagas un jaleo, tiene que ir uno a una casa, luego uno a otra casa, luego enviarlo. Esperamos un par de semanas y cuando vayamos a entrenarlo firmamos y lo enviamos. No hay problema. Yo lo digo porque como él me ha dicho a mí que en la semana que viene va a hacer un planteamiento y se ha soltado el piquillo, que él es muy prudente y en cambio con vosotros sale a calentar el murrillo y ha empezado a rajar de Florentino, ha rajado del presidente vuestro, pero él ha querido entre vez que ya no quería, que no quiere al Madrid, que prefiere al Barcelona. Entonces, me ha dado a mí por ahí, pero vamos, pensarlo, lo del confinamiento no te preocupes, nosotros hablamos con Seúr, van y lo recogen, lo dejáis en la puerta o lo recogen y fuera, ¿sabes? Eso no sería problema, pero bueno, lo que vosotros veáis, pensadlo, lo mismo, yo estoy equivocado, ¿sabes?